Bienvenidos como cada jueves, hoy con un horario distinto, pero aquí estamos muy contentas Alma Aldana y Claudia Hernández, aquí en Hijas del Viento, agradecemos la presencia de Francisco Cabello, todo un ícono en estas temáticas que vamos a abordar acerca del deseo, de la ciencia del deseo, de la sexualidad, y nos visita desde España, él desvelándose, porque es la una de la mañana ya, pero para que vean todo lo que es la pasión que tiene y la entrega que tiene por estar aquí con nosotros compartiendo este tema tan interesante. Alma. Francisco, doctor Francisco Cabello, qué honor, gracias por aceptar la invitación de Hijas del Viento, que empezó, bueno ya te contaremos la historia, la vamos a presentar en el Congreso y tú mañana tienes dos ponencias en el Congreso Latinoamericano de Sexología, nosotros vamos a dar una a nosotras el domingo de esta historia, de este proyecto que ha sido maravilloso. Alma Aldana, es un honor tenerte con nosotros, doctor Francisco Cabello, muchas gracias por aceptar la invitación, siendo la una de la mañana tuyas y las seis de la tarde nuestras, gracias mil. Francisco Cabello, nada, un placer al que no me podía negar, además ya sabes que aunque a mí lo que me gusta es la terapia, investigar, entiendo que si queremos mejorar la salud sexual, que para mí, ya sabes que en mi diapositiva siempre pone el conocimiento sexual no hará libre, porque participo de la idea, igual que vosotras, de que la salud sexual, pilar básico de la salud mental, con una salud sexual adecuada probablemente el mundo iría mucho mejor, la gente sería más empática, más pacífica, habría menos conflictos, entonces hay que hacer una labor divulgativa y en esto estamos, así que nada, que un placer colaborar con vosotras. Gracias, gracias doctor Francisco Cabello, pues vamos a presentar un poco de su semblanza, el doctor Francisco Cabello Santa María es director del Instituto Andaluz de Sexología y Psicología, expresidente de la Academia Internacional de Sexología Médica, presidente de la Liga Internacional para la Promoción de la Salud Sexual, presidente de honor de la Federación Española de Sociedades de Sexología, vicepresidente de la Sociedad Española de Intervención en Sexología, vicepresidente de la Acesa, Asociación Española de Antropología, ex miembro, advisor, board de la UAS, la Asociación Mundial de la Salud Sexual, y vocal de la UAS-MS, que es World Association for Medical Sociology, sexology, perdón, es la Asociación de Medicina a Nivel Internacional de Sexólogos Médicos, y tuve el honor de ver la última asamblea, maravilloso, y no encontré la foto, pero bueno. Yo te mando foto, Alma, no te preocupes. De todas formas, lo puedes encontrar en la página de la Academia Internacional de Sexología. Cierto. Pues muchas gracias, Paco. ¿Quién es el doctor Francisco Cabello? Bueno, como te dijiste. Bueno, ese soy yo. No me preguntan quién eres yo, pero tú en el fondo tienes que pensar con mi célula de identidad, ¿no? Bueno, hay una cosa que me da un poco casi casi de corte. Ya te decía al empezar esto, cuando estábamos haciendo las pruebas de si se veía bien o no, que hace poco, haciendo un curso de casos clínicos, me invitaba una amiga española de Valladolid, me decía, tienes que hacer un storytelling, ¿no? Que está ahora de moda, ¿no? El hacer una... y bueno, para los alumnos, ¿no? Entonces hice uno. Ahora voy a poner un resumencito porque me da hasta un poco de corte. Corte e incluso añoranza porque me veo de una manera que ya no se ve uno, ¿no? Pues voy a compartir esto y... pero lo vamos a pasar rápido porque lo importante es lo que voy a hablar después, ¿no? La última investigación es sobre el deseo, ¿no? Compartir pantalla un momentito. Te dedicas mucho a la investigación médica de la sexología. Gracias. Sí, bueno, últimamente más psicológica, ¿eh? Realmente. Fíjate que yo efectivamente empecé... ¿Cambiaste? ¿Y lo biólogo? Ajá. Bien. Exactamente. Yo empecé, fíjate, estudiando la diversidad. O sea, con la sexualidad en personas con necesidades físicas especiales. De hecho, mi primera estancia en México fue para dar un curso sobre eso. Que me invitó Álvaro Gallú, ¿no? Y así yo no sé ya ni cuántos años hace de eso. Éramos pequeñitos, ¿no? Entonces yo empecé con eso y estudiando. Y de hecho, en 1996 publiqué mi primer libro que era sexualidad y discapacidad, ¿no? Hoy sí... Hoy lo leo y se me ponen los vellos de punta porque veo cuántas cosas han cambiado, cuántas cosas no escribiría. Pero lo cierto es que estudiando la sexualidad y la diversidad funcional me dije, bueno, pero si no sabemos la sexualidad e incluso la gente no diversa, que es mayoría, por suerte, ¿no? Y entonces, pues, me puse a mirar lo que había sobre la respuesta sexual femenina, sobre la lubricación que estaba un poco, como un poco enmarañada, ¿no? Y de hecho, estamos hablando de 1996 y fue cuando publiqué aquello que le gustó tanto a Beverly. De hecho, me invitó a Ruger después de ver la presentación esta del PCA en la orina porgásmica de la mujer. Fijaros que ha llovido mucho. Yo me estuve dedicando dos años a pesar tampas en esa balanza de precisión que mide la diezmilésima parte del gramo, ¿no? Viendo si lubricaba más la pared anterior, la pared posterior, el contenido químico, la lubricación, etcétera, etcétera. Para eso, fijaros que estamos hablando del 96 y 97. Por aquella época, pues, fue todo un honor participar en esto, en el grupo de la elaboración de los derechos sexuales. Y un poco más tarde, un poquito más tarde, ¿no? Pues fui presidente del, por primera vez fui presidente de un comité científico, luego ya se repitió seis veces eso de las presidencias y tuve el honor de ser presidente del comité científico de uno de los congresos de la IFES, ¿no? De la European Federation of Sexuality, ¿no? Ahora, quizás de los mayores honores fue el ser nombrado miembro de la academia, era un pequeñito, ¿eh? Otro gran honor fue haber participado en el Advisory Board de la UOS, ¿no? Que en aquella época estaba yo estudiando, que se publicó la funcionalidad del Eros de Bayes, que es el único aparato para la excitabilidad femenina aprobado por la FDA, ¿no? Por la Fugandra Administration. Entonces estuvimos comprobando la relación que a Eros de Bayes, a Milups y a Goldstein, al famoso Goldstein, le daban unos resultados maravillosos de más del 55%, que nosotros con el orgasmo, pues nos daba unos resultados tan pobres como veía ahí, ¿no? Un poco más tarde, estoy saltándome muchas cosas, pues, de los libros que tengo publicados, que son en total diez, Este, según la editorial, es el libro en lengua original española, pues, más leído, ¿no? Más vendido. Eso me llena de mucha satisfacción, mucha gente sigue el libro, la editorial me está parleando porque tiene que salir otra edición y la tengo retrasada porque no me da tiempo a respirar, pero probablemente una de las cosas que más me ha satisfecho a nivel mío profesional. Quizás por eso, por el recorrido en esta fecha, un poquito más tarde, me dieron el premio a la carrera profesional, el Colegio de Psicólogos, y un poco después, pues, tuve la suerte de, bueno, antes de eso, un poco después tuve la suerte de presidir el Congreso de la UAMS, de la World Association of Medical Sessology, y el 2015 en Miami, pues, fui elegido presidente de la Academia Internacional de Sessología Médica, ¿no? Como cosas de investigación, poneros el último de los premios de investigación, que fue este, pero probablemente de las cosas que más satisfacción me han llevado fue el reconocimiento en vida, la medalla de oro que me otorgó las frases en Buenos Aires, pues, hace dos años, que la tengo aquí en mi dormitorio, en la mesilla de noche, como una de las cosas más relevantes, ¿no? Bueno, todo esto, eso son cosas que, bueno, para lo único que sirven es para incrementar el narcisismo, o sea, eso es muy peligroso, eso entra uno en el síndrome de la tarima, lo que realmente vale del trabajo son las cosas que hay escritas, ¿no? Entonces, os pongo aquí mis publicaciones de, solo me voy a remitir a los tres últimos años, que las pasos rápidos son estas que veis aquí. Y, bueno, en base a las publicaciones, pues, probablemente debido a eso, otro de los grandes honoros, porque casi nadie es profeta en su tierra, pues, en España, en mi tierra, en Andalucía, hace dos años me dieron el premio de innovación e investigación, ¿no? Entonces, lo cual significa que debo de estar viejo, porque estos premios se los dan a los que vamos ya para mayorcitos, ¿no? Y, realmente, en lo que estoy ahora es inmerso en la segunda parte de lo que denominamos proyecto de CEA, que es un proyecto de investigación, que el objetivo fundamental era contrastar la hipótesis de que estamos patologizando mucho a las mujeres hablando de falta de deseo, cuando en realidad no tienen falta de deseo, ¿no? Y de eso es un poco de lo que voy a hablar a continuación. ¿Cuáles serían las aportaciones en este sentido? Realmente nos interesa mucho todas estas investigaciones sobre deseo. Bueno, estuvimos, Alma y yo, revisando algunas de sus proyectos y veíamos el interés precisamente por trabajar en la sexualidad femenina, en esta visión que es uno de los factores principales cuando hay una falta de deseo, un deseo sexual y proactivo. ¿Y cómo podríamos comenzar a introducir este tema, de acuerdo a sus aportaciones? Pues, mira, si te parece, os pongo la presentación. Voy a intentar... No lo puedo resumir mucho porque es muy complejo, aunque he intentado resumirlo mucho, y voy a intentar correr para que luego podáis responder a todas las preguntas que se os ocurran. Entonces, voy a compartir de nuevo, pero es apasionante porque fijaros que le he llamado al tema la ciencia del deseo, porque realmente sin el deseo no existiría nada. Buenísimo. Así es. Que hay mejor que el amor, pero tú te enamoras una vez que has deseado a alguien. Así es. Estamos hablando de sexo. O imagináis el sexo sin deseo. Es como comer sin hambre. O sea, el deseo es fundamental. Y sin embargo, no creáis que está... Hombre, afortunadamente cada vez tenemos más trabajo, incluso muchos. Pero creo que están un poco segados, como voy a intentar haceros para anticipar ahora. Pues bien, voy a ello y luego hacemos todas las preguntas que queráis. Yo, como es de noche, tenemos toda la noche por el tiempo. Bien, vamos a ver. El deseo es algo sumamente complejo, como decía. Fijaros si es complejo, que ya fue el principal motivo de discusión entre Lacan y Freud. O sea, estaban de acuerdo en casi todo, pero el deseo fue el punto de separación. Y bueno, nuestros queridos Master y Johnson, pues fijaros, sabrían ellos de sexo, grabaron tanto, hicieron tanto. Pero bueno, fueron lo suficientemente inteligentes para no meterse en follones. Y el deseo se lo saltaron. Hablaron de excitación, meseta, orgasmo y resolución. Por aquello de, no es que ellos no supieran de deseo, evidentemente, ¿no? Fijaros que fue Kaplan la que hizo la observación en el 74. Es decir, bueno, las terapias de Master y Johnson son muy eficaces, pero cuando no hay deseo no funcionan. Y añadió a la respuesta sexual, deseo, excitación. A ella no le gustaba la meseta, orgasmo y resolución, ¿no? Y fue este señor, con cara inteligente, es Nars, la ciencia no tiene un antes y un después de esto, pero fue una reflexión sumamente relevante, ¿no? El deseo no está al principio de la respuesta, está durante también. Y bueno, Roy Levine hizo una aportación muy interesante. Roy Levine todo lo que aporta es sumamente interesante, de hecho. Y basándose en unos estudios que habían hecho estos ginecólogos, que hablaban de que el sexo era distinto en la mujer dependiendo de la fase del ciclo menstrual, que había una fase donde la mujer tenía más al abandono y otra fase que tendía más a envolvimiento. Roy Levine hablaba de deseo fase 1, a mí me gusta llamarle deseo pre-excitatorio, y deseo fase 2, a mí me gusta llamarle post-excitatorio. El deseo fase 1 es que tú estás tranquila en casa, llega tu pareja, y, perdón, el deseo fase 1 está en casa, te entran ganas, y dice, ojalá estuviera aquí mi pareja. Y llega tu pareja y el deseo se te acaba de golpe. Porque él viene con mala cara, recuerda una mala conversación de ayer, porque ese es un deseo sin objeto. Y el deseo fase 2 es que estás tranquila en casa, llega tu pareja, te habla o, aún mejor, te escucha, te acaricia, te excitas, y entonces te llega el deseo. Sería un deseo post-excitatorio. En este eje que entraremos al final de mi disertación, fue la querida Beverly, Beverly Whipple, quien hizo esta descripción en una revista de poco impacto, donde ella hablaba de que unas veces el deseo empezaba así, típica respuesta de Mastery Johnson, añadiendole el deseo, pero que al menos en el 50% de las ocasiones, el deseo empezaba por la seducción. Con mayor impacto fue Romer y Bison, quien a la seducción de Whipple le llamó íntima, sí. Pero en realidad es lo mismo. Lo que dijo Bison primero es que a partir de un estado neutro había una estimulación, te activabas. O sea, a partir de la intimidad te activabas y el deseo venía después. Romer y Bison hizo una segunda reflexión y pensó, no solo interviene la intimidad, un estado neutro, también está la motivación por agradar a la pareja, porque después me voy a sentir mejor, porque es una especie de feedback de cómo va la relación. Entonces tenemos el modelo intimidad, podemos decir, y el modelo combinado, intimidad-motivación. Pues si mezclamos el modelo de Mastery y Johnson, como han hecho estos autores, el modelo parcial de Bison, el modelo combinado de Bison, y hay gente que no se ascribe a ninguno de los modelos. O sea, esto se le preguntan a un grupo de mujeres, así es como está el trabajo, describiendo los distintos modelos de respuesta sexual, a qué modelo se ascribe, con qué modelo se identifican. Y hay un 10,9% de mujeres que no se identifican con ningún modelo. Y como veis, son precisamente las que más disfunciones sexuales presentan. Pues bien, hoy sabemos, y lo sabemos desde hace mucho tiempo, lo que hemos dividido, lo que conocemos muy profundamente ya, la ultraestructura, ¿no? Sabemos que para que haya deseo, hace falta una base neurofisiológica, o sea, los neurotransmisores tienen que estar bien, las hormonas tienen que estar bien, hace falta una disposición emocional, afectiva y cognitiva, o sea, no se puede estar ni muy deprimida, ni muy ansiosa, y cognitivamente hay que pensar bien sobre el deseo. A nivel cognitivo, puede suceder que yo el deseo no lo considere muy bien, que me parezca que desear es cosa desacervaje, si yo tengo un pensamiento muy religioso, pues pienso que desear está mal, o por el contrario puedo pensar que desear está muy bien, obviamente mi deseo va a ser distinto. Y hay otro vector cognitivo, que es quien vive el deseo como una sensación de descarga, y es quien vive el deseo como una sensación de estar viva, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de Torrente Ballester, un escritor español, importante, que entró en el hospital en urgencias con una angina de pecho, lo atendió una doctora y exclamó, estoy hasta los huevos de la puta testosterona. O sea, eso es vivir el deseo como una sensación de descarga. Y nuestra escritora, otra escritora, nuestra Rosa Montero, que es para mi gusto una gran escritora, un poco triste, pero que escribe muy bien, en uno de sus libros tristes, la introducción dice, se puede vivir con poco alimento, se puede vivir en una mala vivienda, se puede vivir con poca compañía, pero vivir sin deseo es como estar muerta. Es otra manera de ver el deseo. Y el deseo, y esto es muy importante, para tener deseo, hace falta unos inductores internos y unos inductores externos. A mí todos los días me llega consulta, esto es a diario prácticamente. Un señor y una señora cogidos de la mano que cuando les pregunto qué les trae por aquí, el señor dice, María, ¿hablas tú o hablo yo? Y acto seguido, sin dejarla respirar, dice, doctor, voy a hablar yo porque yo me expreso mejor que mi mujer. Mi mujer nunca tiene ganas, y yo estoy pensando, ni las va a tener. Porque ese señor no es un inductor adecuado del deseo. A lo mejor lo fue, pero en este momento no lo es. Y este punto, en el que ya me adelanto mi disertación, es el que no se tiene en cuenta cuando se hacen los estudios epidemiológicos sobre la falta de deseo. si el señor que tienes al lado o la señora que tienes al lado, si eres una pareja de mujeres, pues si la persona que tienes al lado es un estímulo adecuado. Y luego hay que tener estímulo interno. Los estímulos internos, pues son los fundamentales, las fantasías eróticas y el sueño. Son dos estímulos fundamentales. Hay que dormir bien, porque cada vez que se alcanza la fase reina del sueño, hay una liberación de óxido nítrico neuronal, de óxido nítrico endotelial. Parece que eso sirve para renovar lo endotelio y favorece la excitabilidad. De hecho, una de las causas etiológicas de falta de deseo es la apnea del sueño. Por eso tenemos que preguntar a las personas que nos piden asesoramiento cómo duermen. Y, por cierto, aunque esto sea una receta simple, un epígrafe de Bademekun, cuando alguien tiene falta de deseo es recomendable que haga alguna lectura erótica o vea, sobre todo, imágenes eróticas justo antes de dormir. Porque eso se ha demostrado que aumenta la amplitud del pulso vaginal cuando se mide con fotopletimografía. En definitiva, aumenta la excitabilidad. Decía que los neurotransmisores tienen que estar bien, tienen que estar bien las hormonas. Y en el 95 pensábamos que las hormonas actuaban sobre seis núcleos cerebrales. Esos seis núcleos que tenéis ahí. Y hoy, por ejemplo, sabemos que el cerebro produce su propia testosterona a partir del colesterol, que influye en todos esos núcleos que se está viendo en la lámina. Y que aproximadamente el 50% de esa testosterona se aromatiza, o sea, actúa una enzima que la convierte en estrógeno. Los estrógenos actúan sobre las neuronas haciendo que éstas produzcan dopamina. A nivel ultraestructural, la dopamina es deseo. Y la testosterona actúa sobre la neurona produciendo óxido nítrico. El óxido nítrico, vamos a llamarle morbo, para que nos entendamos. Entonces, cuando la hormona en el cerebro está bien, vamos a tener esa capacidad de desear cuando actúan sobre este sistema que vemos aquí. El deseo, resumiéndolo mucho, depende de nuestra memoria a largo plazo. Cuando digo esto, siempre me dice de la memoria, la memoria. O sea, a mí, mi madre me hablaba con un tono de voz, me miraba de una manera, me apretaba, olía de una forma. Mi padre me decía cosas agradables, me acariciaba. A lo largo de mi desarrollo evolutivo, de mi psicodesarrollo evolutivo, me he ido encontrando en situaciones de personas que me han tratado con cariño, que me han querido, que me han mirado, que me han hablado de formas concretas. Y eso va, lo vamos a llamar memorias de placer. Entonces, cuando yo veo a alguien ahora que me mira de una manera concreta, no sé cómo me mira, porque eso está en mi cerebro reptiliano. De hecho, yo miro a alguien que me mira a los ojos, eso llega al giro fusiforme, eso conecta con el hipotálamo y con la hipófisis y empiezo a segregar ositosina. Y si alguien me mira bien, estoy entrando en una vinculación con esa persona. Esto lo sabéis vosotras muy bien si tenéis perro, ¿no? Que cuando acaricéis a vuestro perro y le miráis al ojo, pareciera que al perro solo le falta hablar. Por desgracia, el perro no tiene prefrontal suficiente para interpretar nada. Pero tú estás segregando tal cantidad de ositosina que estás interpretando que el perro te entiende, que se comunica contigo. Es más, ahora mismo estaréis dispuestos a todos discutirme que eso eran otros perros, pero que al vuestro solo le falta hablar, ¿no? Y depende de esa mirada intensa, ¿no? Hay gente que nunca puede seducir, que nunca interactúa, y es que no transmite con la mirada lo que tiene que transmitir. No transmite que sirve de puerto de refugio. Esa gente para seducir necesita gafas de sol porque si no está interactuando de forma negativa. Pues ven, si a mí me mira alguien de una manera concreta, se activa el sistema de recompensa, se estima el área ventral temental, o sea, estas áreas que tenéis aquí se me van a activar y van a liberar mucha dopamina y va a entrar en marcha todo, un circuito que hoy día conocemos perfectamente y que tiene que estar en equilibrio para que podamos funcionar. Pero yo no tengo falta de deseo, yo tengo falta de deseo, sí, no detecto las pistas porque he tenido un trauma y me impide conectar con las pistas externas, me impide conectar con esos olores, con esos tonos de voz, con esas miradas, por una cuestión traumática, o bien, simplemente, a lo largo de mi desarrollo, nadie me ha tratado con cariño, no tengo nada en mis memorias de placer, por tanto, no puedo tener deseo. Claro, la mejor manera de desear el afrodisíaco mayor decía Kaplan que es el amor, ¿no? Ya no os tengo que contar de vuestras canciones populares, ¿eh? La, la, cómo se activa, ¿eh? De hecho, vivimos en una sociedad que el amor se ha convertido en un icono, es casi una vez que hemos perdido la religiosidad, el éxtasis, está en la situación amorosa, y de hecho, Whipple y Komisaru ya lo dijeron, el deseo neurológicamente es lo mismo que el amor, a eso se les criticó bastante, ¿no? Pero hoy sabemos que estaban prácticamente en lo cierto, de hecho, cuando se sobreponen los núcleos que se iluminan en resonancia magnética funcional con ver a una persona deseada y ver a una persona amada, pues veréis que los núcleos son prácticamente los mismos, la diferencia fundamental está en la ínsula que se activa más con el amor, la ínsula entre otras muchas cosas interviene en ciertos aspectos cognitivos, interviene en el dolor también, o sea que podemos decir que el amor duele y el deseo no, podríamos hacer esa diferenciación. Estábamos hablando en otro momento que quien más deseo tiene es quien más panículo adiposo tiene, aparte de quien le gusta su cuerpo, lo cual está demostrado, pero cuando se adelgaza demasiado se pierde el panículo adiposo, aumenta una proteína que se llama SHBG, esa proteína liga a la testosterona y entonces nos baja el deseo porque esa testosterona no actúa. Y hace falta, hace falta, incluye mucho una dimensión de la personalidad que Fischer llamó erotofilia, erotofobia. La gente erotofóbica es como ser triste o alegre, ser triste es normal, si te pasas de triste estás deprimida y hay que tratarte, ser alegre es normal, si te pasas de alegre estás maníaca o hipomaníaca y hay que tratarte. Pues la gente erotofóbica el sexo no le llama mucho la atención y prácticamente solo tienen sexo pues para reproducirse, solo tienen sexo pues de vez en cuando, cuando, digamos, cuando las hormonas le salen por las orejas, cuando las hormonas le suben mucho y la gente erotofílica pues tiene el sexo siempre están inventando, ¿no? están generando nuevos escenarios, están contándose fantasías, usan, tienen el sexo de una forma recreacional. Eso, la erotofilia, erotofobia se mide con el sexo a la opinión surbe, ese cuestionario es un cuestionario que solo está pensado para gente hetero, por eso nosotros hemos hecho una adaptación al castellano que está validada, que permite su uso en toda la diversidad, lo pueden usar homo, hetero, trans, y etc. ¿no? Y la evidencia científica pone de manifiesto que las personas erotofílicas pues son personas pues más deseantes, es una variable fundamental. ¿Cómo? Una variable fundamental es el déficit de atención, la gente que no tiene capacidad para atender, el déficit de atención del adulto tiene una comorbilidad de un 75% con otros procesos, ¿no? Pues uno de ellos es la falta de deseo porque no tienes capacidad para fantasear, para aislar la excitación, no tienes capacidad para conectar con esas pistas externas porque mientras alguien te está mirando, alguien te está hablando, al mismo tiempo estás pensando en la lista de la compra, en lo que tienes que hacer mañana, etcétera, etcétera. Y una variable fundamental es el apego, la manera de vincularse. Desde que Volvi y Einsworth lanzaron la teoría a través de su experimento, el del mono y el de la situación, el del mono de Volvi, el de la situación extraña de Einsworth, pues se creó algo que ha dado un salto, ha dado un salto importante, la psicología con la teoría del apego, pues sabemos que la gente con apego seguro es la gente más deseante, la gente con apego evitativo, tenemos los dos extremos, gente que desea mucho, pero un deseo más, vamos a llamarle diverso, toda la gente que se dedica al BDSM, a otras prácticas menos comunes, estarían en ese tipo de vínculo, evidentemente disfrutas más con el cuero, disfrutas más siendo golpeado, atado a la cruz de San Andrés que con el cara a cara con una persona querida, es otro tipo de vínculo, y la gente con un estilo de apego ansioso ambivalente se va a caracterizar por tener el sexo como una moneda de cambio a ser querido o querida. Aquí en España hay un grupo de investigación interesante que ha desglosado algunos nuevos estilos de apego todavía no sabemos su relación con la sexualidad pero sospechamos por sus características que tanto el estilo de apego de tránsito dependiente, el estilo de apego inseguro, ambivalente, resistente, el estilo de apego temeroso que es el menos consistente de todos a nivel estadístico probablemente va a ser gente muy poco deseante. Me he dejado muchos factores fuera porque no quiero aburrir pues intervienen tantos factores que no quiero aburrir y quiero centrarme en la última investigación ¿no? Intervienen tantos factores en el deseo que es muy fácil que el deseo se vaya al garete si falla si falla algo ¿no? ¿Y qué es la falta de deseo? Me preguntaba al inicio pues fíjate el deseo sexual lipoactivo se definía así en el DCM4 para la gente que no que no está en el ámbito nuestro un programa que sé que es divulgativo el DCM es el manual de la APA de la Asociación Psiquiátrica Americana donde por consenso se hacen los criterios de todos los trastornos ¿no? Bueno y así se definía en el DCM4 que es el penúltimo vamos por el 5 bueno pues esta señora la cual yo admiro mucho Lori Broto que tiene un ritmo de publicaciones pues que al año puede hacer 20-30 publicaciones con lo cual deduzco que tendrá muy poco tiempo para hacer terapia pues ha hecho un ha hecho tiene dos modelos terapéuticos grupales uno en cuatro sesiones para mejorar no el deseo no la excitación sino para mejorar la female sexual dysfunction o sea agrupa las disfunciones sexuales al fin y al cabo en dos tipos female sexual dysfunction y los trastornos por dolor los pain disorder ¿no? tiene dos tipos de terapia que agrupan eso que viene a ser como si alguien que si tratáramos si un neumólogo tratara la tos sin diferenciar si esa tos es por una bronquitis por una neumonía por un cáncer de pulmón ¿no? bien probablemente debido a eso a que ella ha agrupado eso y que casualmente ella es la responsable la coordinadora del grupo que decide en última instancia los criterios en temas de sexualidad pues sorprendentemente ella dice que las mujeres no diferencian deseo de la excitabilidad y en el DCM5 ha desaparecido el deseo para convertirse en sexual arousal interdisorder ahora lo vamos a ver y también ha desaparecido la dispareunia y el vaginismo para unirlos cuando la dispareunia predomina el dolor y en el vaginismo claramente el miedo que desde un punto de vista psicológico son intervenciones claramente diferentes lo mismo que es muy fácil diferenciar excitación y deseo nuestro querido por aquí en nosotros en España y vuestro querido amigo y entrañable profesional Eusebio Rubio hizo una conferencia en la reunión de la Academia Internacional de Sesología de 2018 a propósito de 3.000 mujeres para comprobar si confundían el deseo y la excitabilidad y para nada se confunde pero vamos es que es muy fácil falta de deseo yo tengo falta de deseo significa si tengo una falta de deseo pura significa que yo no encuentro el momento para ponerme a tener relaciones sexuales pero si me pongo me tocan me estimulan me exito rubrico trastorno de excitabilidad yo adoro a mi pareja y quiero estar con mi pareja pero mi pareja me toca me estimula y ya puede hacerse el kamasutra completo que yo no rubrico porque no me exito a ver son dos cosas es como un elefante y un cocodrilo pero bueno ya digo que en el DSM-5 ha salido de esta manera como sexual interés arosal disordes mezclando los criterios del trastorno del deseo con el trastorno de la excitabilidad ¿no? como veis ahí afortunadamente la International Society for the Study of Women Sexual Health entidad muy muy prestigiosa bastante fiable ahí hay investigadores participan siempre investigadores como FAO Goldstein etcétera pues si ha mantenido el deseo claramente diferenciado de la excitabilidad el deseo sexual coactivo de la misma manera sucede en el CEO ¿no? el manual de la OMS pues mantiene también diferenciado el deseo de la excitabilidad pero me preguntabas todavía no te lo he contestado del todo que es la falta de deseo y esta es la definición que a mí más me gusta ¿eh? esta que es de Antonio Fuertes un catedrático de psicología español y yo me he atrevido a añadirle esta cosita o sea falta de deseo sería cuando la interacción entre los aspectos neurofisiológicos cognitivos afectivos teniendo unos inductores adecuados no te producen la motivación suficiente para tener el deseo porque yo por ejemplo no sé ahora mismo en este momento en el Instituto Andaluz de Sesología hay un conserje que no es un inductor adecuado de mi deseo a lo mejor mañana lo serán no lo sé en este momento no entonces para yo tener falta de deseo lo tienen que medir si el inductor es adecuado entonces cuando se hacen estudios de prevalencia que es lo que yo hablaba de patologizar a las mujeres lo encontramos con que hay estudios donde un 80% de mujeres esto es un estudio hecho con una muestra de mujeres suecas de acuerdo que en Suecia hace frío pero no me creo yo que el 80% de las mujeres tengan una falta de deseo este trabajo más serio habla de un 27,5% pero en un metanelisismo bien llevado a cabo por Loribroto de nuevo vamos a ver unas cifras que van a variar entre el 27 el 40% o sea unas cifras medias que están casi siempre por encima del 30% este trabajo está hecho con 10.000 mujeres españolas y como veis para ellas el primer motivo de preocupación a nivel sexual sería el deseo sexual y coactivo que lo tendría un 27,1% entonces las cifras rondan por ahí claro si la falta de deseo nosotros estamos preparados para tener deseo porque el deseo lo necesitamos para comunicarnos para reproducirnos somos seres sexuados desde que nacemos hasta que nos morimos hay trabajos claramente que demuestran que con la edad pues seguimos manteniendo deseo si estamos sanos y sanas pues bien casi todas las patologías la diabetes la hipertensión las patologías más prevalentes excepción hecha de la obesidad en algunos países no suelen pasar del 20 25% 26% llegar a un 80% me parece ese siglo entonces eso me hacía a mí darle vuelta a la cabeza teniendo en cuenta además que hombre tenemos una pésima educación sexual mucho estímulo y una pésima educación de hecho nuestra educación se basa mucho en el porno más que en otra cosa pero aún así hoy hablamos de sexualidad más abiertamente hoy día la masturbación no supone un tabú tan importante no podemos sospechar que hubiera unos niveles tan grandes pues bien todos los cuestionarios que se usan para el deseo que no son exclusivos del deseo los tenéis ahí los miden como una variable más hay una cosa que no tienen en cuenta que es la relación de pareja el estrés interpersonal algunos tienen en cuenta el distrés es la angustia que genera no tener deseo pero no la angustia que genera con relación a la pareja por eso nosotros hicimos que esta es la última investigación de que hablo dentro de un proyecto que llamamos desea de deseo estrés aversión donde conseguimos gracias a la ayuda de la Academia Internacional de Sesología a dos programas de televisión que se hicieron en Miami en Univision y eso nos permitió conseguir una muestra de 22.000 personas de las cuales 20.420 cumplen los criterios de inclusión es el único cuestionario que sirve para evaluar el deseo tanto en mujeres como en hombres ahí tenéis la publicación definitiva donde quedaron 20.424 personas y ¿qué nos dice qué resultado nos daba? Pues atentos nos daba unos resultados muy simpáticos nos daba como resultado que las mujeres que más deseo tenían eran las que tenían pareja pero no convivían las que más tenían con diferencia pero la muestra de las que se las que se autodefinían así eran las mujeres poliamorosas le seguían las mujeres que tenían pareja pero no convivían fijaros cuán importante es el factor tener la pareja al lado esto lo dice la ciencia esto lo dice el SPSS fijaros que PES no tienen ni unos comparando las parejas que conviven con respecto a las que no conviven con una muestra de 71 países te habla todos son hispanoparlantes bueno pues ¿cuáles son la prevalencia de la falta de deseo? un 10,27% o sea con falta de deseo pura no salía un 10,27% de las mujeres de las cuales de entre ese 10,27% un 44% estaban casadas conviviendo un 26,43% convivían sin casarse 10,4% solo de que no conviven y 0,2% de las que se definían como poliamorosas fijaros cuán diferentes somos hombres de mujeres porque a los hombres que también nos duele la cabeza porque son un mito del deseo del hombre y tal como vais a ver a continuación fijaros los hombres que tienen pareja pero no conviven son los que tienen más deseo pero le siguen los que conviven en pareja al contrario de las mujeres y están muy por encima que los que no tienen pareja ni cintas igual no tienen el mismo nivel baja un poquito pero los poliamorosos no tienen tanto deseo como los que tienen pareja como los que tienen un living apartú con unas PES como veía aquí impresionante y cuánto es el deseo el hombre que pasa que tienen ganas siempre que los escuchamos estamos en una barbacoa y se están quejando de que su pareja no tiene ganas y estas cosas bueno pues nos salía con deseo sexual y pastivo grave un 2,8 deseo y pastivo moderado 12,4 o sea si lo sumamos nos damos cuenta que hay un porcentaje importante de hombres con falta de deseo tengo que decir que hay algún trabajo donde se habla en la bibliografía de hasta un 27% bien pues que sucede con el deseo que la parte extremo del deseo cuando para estos autores para Chauver y Lopícolo cuando tengo una falta de deseo de larga evolución extrema con mucha presión por parte de la pareja termino evitando y haciendo una aversión sexual esto lo dicen estos autores Roy Levine hemos hablado de él antes marca este vector y en el extremo final habla de la aversión que sería lo más opuesto del deseo pero este libro difícil de encontrar ya por lo antiguo y que no tiene desperdicio de Kaplan dice Kaplan que puede haber aversión sin falta de deseo y eso yo lo veo en consulta también y ella dice que un tercio de los casos al menos un tercio de los casos la aversión sería el extremo de la falta de deseo pero que habría otro porcentaje los otros dos tercios pues yo puedo tener ganas de tener sexo con mi pareja pero cuando estoy con ella el olor me echa para atrás o la mera idea de tener relaciones sexuales aunque estoy deseando que llegue mi pareja me echa para atrás pues bien coincidiendo con la publicación de este libro de Kaplan en el DCM 3 ese catálogo de la ese manual estadístico de tractores sexuales de la asociación psiquiátrica americana apareció por primera vez la adhesión al sexo dentro del epígrafe de disfunciones sexuales y en el DCM 4 se le añade un componente fundamental que es el asco el asco que no es sólo la situación de rechazo sino de repugnancia ¿no? y es que como veis ahí sabemos por diversas investigaciones que una emoción negativa que desencadena el reflejo defensivo provoca un comportamiento de evitación pero y que el asco conlleva una fuerte irritación pero esto que aparece ahí en la diapositiva está basado en la evidencia pero ya lo había dicho Freud hace un montón de tiempo en 1953 que decía que el asco regula la expresión del instinto sexual y esto sabemos sobre el asco las mujeres expuestas a imágenes repugnantes como veis antes del contenido erótico muestran menos excitación sexual que las mujeres expuestas a imágenes que inducen miedo o sea la versión insisto no es tanto el componente miedo como el componente asco que se llega a somatizar y el asco autoinformado como veis correlaciona negativamente con la excitación sexual genital bueno pues la sexual medicine y la sexual sexology o sea en los sílabos en los compendios de hechos por la IFS la European Federation of Sexology y por la IFS European Society of Sexual Medicine hicieron estos dos libracos gordos que he puesto ahí que están en mi librería bien pues esto es lo que se habla de aversión o sea prácticamente inexistente fijaros que los libros son gordotes pues esto de aquí aquí o sea una página se habla de aversión y volvemos con mi querida y admirada Lori Brot Lori dice que por Kaplan fue introducida en el DCM sin necesidad viene a decir más o menos la aversión en el DCM ¿no? porque no había había muy pocos casos publicados no había mucha evidencia científica del cuadro al punto que ella dice que desde que se publicó o sea desde que se pusieron los criterios a la fecha no hay publicaciones que demuestren el asunto y que sea distinta de cualquier otro fobia y añade más considera que para tratar la aversión al sexo no haría falta un experto que supiera de sexualidad que se trataría como si fuera claustrofobia o sea como si yo tuviera miedo a los ascensores como si yo tuviera miedo a la araña ¿no? y bueno eso no es lo que yo veo en consulta entiendo que el oribroto como las terapias que hace de grupo ¿eh? que no sé cuándo la hace porque está escribiendo siempre él no le da opción a ver esta gente que no viene a consulta y se queja de asco de aborrecimiento de la pareja queriéndola de vergüenza por la situación de culpa porque atento si yo tengo fobia a la araña con no tener un terrario en mi casa con arañas es suficiente si me dan auténtica pánico las cucarachas veo una cucaracha de lejos y le lanzo una zapatilla pero yo no pretendo no está en mi vida no está en mi sistema cultural el acostarme con una cucaracha o con una araña sería un poco rarito ¿no? si me gustara eso entonces pero sin embargo casi todo el mundo quiere o tiene disposición a tener intercambio sexual con una pareja o tener una pareja ¿no? entonces nos encontramos en consulta gente que tiene asco aborrecimiento vergüenza culpa casi siempre encontramos un estrés postraumático de base algún trauma sexual ante un estímulo que no deberá ser desagradable no deberá ser desagradable que a mí vean los perros y me dé miedo porque a lo mejor me morió un perro de pequeñito es normal pero si no me relaciono con perro no pasa nada pero no debiera ser desagradable que tener rechazo asco hacia una persona que me acaricie que yo quiero ¿no? y desde luego es una necesidad básica no puedo reproducirme si quisiera reproducirme si si me da asco de los fluidos genitales por ejemplo pues cuando pasamos el cuestionario de CEA nos encontramos con los siguientes datos fijaros han tenido asco al sexo alguna vez en los últimos seis meses un 18,33% de las mujeres el dato es espeluznante y se ha quitado la versión al sexo del DCM los hombres que somos tan estupendos en el sexo que siempre tenemos ganas que siempre estamos dispuestos un 9,41% han sentido asco ante la relación sexual en los últimos seis meses pero es que esto no solo es que sienta asco es que alguna gente algunas personas cuando su pareja mete la llave en la puerta que vienen del trabajo ya somatiza ante la idea y fijaros náuseas antes de la relación sexual han tenido un 13,39% de las mujeres y náuseas ante la relación sexual han tenido un 6,33% de los hombres ¿cuántos hombres presentan aversión sexual y cuántas mujeres presentan aversión sexual? os fijaros la cifra no es ninguna tontería un 6,76% de hombres y un 10,61% de mujeres con diferencias significativas entre hombre y mujer o sea se da la aversión bastante más en mujeres que en hombres y también hallamos una correlación interesante es más común tener aversión si tiene falta de deseo o sea que estamos de acuerdo con aquellos autores que también hablan de que la aversión puede ser un estadio final de la falta de deseo lo cual por otra parte lo vemos en clínica fácilmente tú no encuentras el momento para ponerte porque tiene mucho trabajo la descendencia igual el cuidado de las personas mayores el trabajo del día a día o sea mucho agobio de tiempo muy poco ocio entonces van pasando los días y no tienes ganas si tu pareja te presiona te insiste accedes a tener relaciones sexuales sin ganas con lo cual la relación sexual es poco satisfactoria te pones cuando te estimula lubricas te citas porque no tienes ningún problema pero te has puesto sin ganas entonces el resultado no es el mismo tu pareja insiste se queja y cada vez va haciendo un rechazo un rechazo un rechazo cada vez tiene menos deseo hasta que llega a producir una aversión que sería el estadio final entonces tanto en hombres como en mujeres el deseo correlaciona con la aversión en definitiva como resultado final de la investigación del proyecto desea lo que tenemos muy claro es que la prevalencia del deseo sexual hipoactivo de la mujer está inflada fijaros este error lo han cometido que es un error por lo menos está en mi hipótesis y desde luego está corroborada en parte por este estudio la industria farmacéutica saca un fármaco la fibrancerina fibrancerina ¿no? y hay mucha crítica porque los resultados son poco efectivos respecto al placebo o sea le iba bien a un 50% de mujeres y el placebo le iba bien a un 36% entonces las diferencias eran pequeñas pero si yo tengo una pareja que no es un inductor adecuado del deseo ya me pueden poner la fibrancerina en vena en un suero que deseo no voy a tener pues a la hora de los criterios de inclusión de la muestra no se ha tenido en cuenta el inductor externo del deseo y son la mayoría como hemos visto entonces para hacer un diagnóstico deseo sexual y postivo se hace imprescindible evaluar a la pareja tenemos que profundizar en el estudio de la aversión porque es un cuadro dramático es un trastorno dramático y tiene una alta prevalencia y me niego a lo del oribroto de que la aversión sexual se trata como cualquier otra fobia si yo tengo una fobia a los ascensores voy a poner a la persona en la planta baja al lado del ascensor primero después lo voy a meter en el ascensor lo voy a ir exponiendo progresivamente pero a ese señor o a esa señora al final se terminará subiendo en el ascensor no le dará miedo pero no le gusta el ascensor lo utiliza si yo tengo una aversión al sexo yo necesito dominar herramienta de crecimiento erótico dominar terapia de pareja porque no solo tengo que perder el asco no solo tengo que perder el rechazo sino que tengo que tener una interacción adecuada con mi pareja no es lo mismo que tratar el miedo a los perros entonces para tratar la aversión sexual hace falta formación en sexología pues esta es de lo último de mi trabajo de investigación que parte de los datos que he dado está publicado en el en julio del 2020 en mi página web os podéis bajar el trabajo en el que está y está a disposición igual que el cuestionario desea pues está se lo puede bajar cualquiera para utilizarlo si lo necesita pues muchas gracias por vuestra atención y ahora estoy dispuesto a contestar todas las preguntas que queráis ya en base a estos datos que tenemos excelente doctor muchísimas gracias pues yo sí tengo una una pregunta eh hablando de estos bueno viendo me parece muy interesante sobre todo las estadísticas que nos muestra de cómo el deseo sexual en la mujer pues es mayor en las relaciones cuando uno es poliamoroso ¿no? y por otro lado cuando no convive uno con la pareja es eh creo que en esta visión no sé cómo vería usted hablando de esos inductores adecuados el hecho de la convivencia en pareja de estar cohabitando bajo el mismo techo desde la perspectiva incluso de género ¿no? viendo esta posición donde la mujer muchas veces lleva muchas tareas del hogar este está sobresaturada cansada este con una actividad continua de pronto pareciera que el deseo sí existe o sea es decir si ella fantasea o incluso tiene un amante o tiene una persona que le manda mensajes y que le levanta esta parte del deseo al momento de llegar con su pareja cuando ya ocurren estos factores este de cansancio de de no ser escuchada de no ser entendida de falta de empatía todas estas cuestiones eh apuntalarían un poco como en esta correlación de la que usted nos habla hombre evidentemente tú ten en cuenta fíjate hemos dicho que para que hubiera deseo hacía falta intimidad y hacía falta motivación siguiendo el modelo combinado de Baiso ¿qué motivación va a tener una mujer? que con la estructura patriarcal habitual está totalmente al servicio del señor hay un autor que por desgracia murió que se llama Vicente Márquez que tiene una frase que a mí me parece mágica que dice ningún mayordomo admira a su jefe hay un señor que es admirable ¿no? pero su mayordomo no lo admira porque conoce el que está sometido de hecho lo que hacemos en terapia de pareja a ver el el desea sirve entre otras cosas para los que somos terapeutas eh emplear dos estrategias de tratamiento distinto ante una falta de deseo si a mí me llega una señora consulta con falta de deseo que resulta que la falta de deseo es porque el inductor externo no es adecuado yo tengo que hacer una estrategia terapéutica basada en la terapia de pareja clásica yo tengo que convertir al señor en un inductor adecuado y una de las herramientas fundamental es lo que llamamos intercambio de roles o sea tenemos que cambiar tenemos que empoderar a la mujer porque si no va a seguir siendo la mayordoma y si ella no se quiere separar porque tiene una hipoteca unos perros unos niños en fin nosotros no nos metemos en eso nosotros lo que nos metemos es que la clásica terapia sexual no va a funcionar en esos casos porque aquí lo que tenemos es que convertir al señor en ese estímulo adecuado entonces nosotros hacemos una cosa que en el Instituto Andaluz de Sesología llamamos estrategia príncipe aunque suene de cuento de hadas que es convertir al individuo en que tenga fijaros que Whipple empezaba la respuesta por seduction y Romedivation por intimacy entonces es lo mismo al señor hay que hacerlo un seductor y hay el intercambio el cambio de lo llamamos técnicamente manejo de las relaciones asimétricas de poder si el poder en casa es asimétrico no va a tener deseo ella aquí hay una diferencia de género que yo no sé si es orgánica o sea biológica o es cultural porque a los hombres no le afecta daros cuenta que los hombres que conviven tienen mucho más deseo que las mujeres que conviven proporcionalmente hablando o sea para ellos la convivencia no es un factor tan negativo a la hora del deseo para ellas sí porque ellas están haciendo de mayordomas entonces ellas están al servicio del señor al fin y al cabo y hay señores que cuando llegan a consulta no lo entienden porque dicen esa palabra y claro a las mujeres o chirría dice si yo colaboro mucho en mi casa o sea yo colaboro que ya la palabra no es yo participo igual yo colaboro muy bien Paco bueno doctor Francisco Cabello una de las cosas que más admiro es la cantidad de tus encuestas y estudios de la cantidad de personas y países que haces porque no lo haces en un solo país lo haces en muchos países la cantidad de la muestra y algo que que era importante decir hoy porque a mí me incomodaba el último cuando reúnen las disfunciones en un solo paquete el vaginismo dispare etcétera me hacía un poco de ruido porque esto es algo muy nuevo pero hace ruido en el sentido de que lo meten en un solo cajón y estas prácticas de las terapias grupales son buenísimas pero siempre y cuando lleves esta parte de la sexología y del tratamiento con el apego con todo lo que acabas de mencionar pero también porque mete confusiones cuando se cambió el DSM-5 y también en la sexología entonces ahora que lo acabas de hablar actualizas tu punto de vista respecto a esto ¿cómo lo vives tú en la práctica y en tus estadísticas? porque esto es algo importante porque si causaba confusión esta hombre yo tienen un solo cajoncito muchas disfunciones de las mujeres ¿no? yo Alma pues lo vivo hombre ya estoy adaptado pero desde la primera diapositiva que te puse de esto hasta la fecha el gran problema que tú si tú me preguntas ¿qué problema ves más grande en la sexología? pues bueno el problema más grande que veo es que a los sexólogos no nos toman en serio entonces es tan simple como eso fíjate te voy a hacer un poco la explicación técnica de lo que está pasando por favor porque a mí me hizo mucho ruido ese cambio Master y Johnson Master y Johnson definen perfectamente las disfunciones sexuales y no se meten mucho en el deseo por la complejidad pero definen perfectamente dispare uñas definen marginismo definen todo definen todo Kaplan reproduce a medida que hemos ido avanzando hasta los años hasta mediados de los 80 finales de los 80 se ha ido profundizando cada vez más y diferenciando cada vez más cuadros por ejemplo y doy un dato muy relevante que mañana se habla de él y que ha sido muy criticado pero la MDS que es la clasificación que apoya en alguna medida FLAS en la Academia Internacional de Sesología que tiene que tiene mucha crítica pero ya hay una nomenclatura distinta no estamos acostumbrados a lo habitual pero esa es una clasificación que está abierta a las aportaciones de los clínicos pues tiene cientos de cuadros que es la experiencia de los clínicos pero que sucede a partir a finales de los 80 que empiezan a aparecer algunos medicamentos eficaces para las disfunciones sexuales no hay personal suficiente que se dedique a la sexología la industria farmacéutica le faltan elementos para difundir el tema y nace la sexual medicine que no es lo mismo que sexología médica entonces cuando aparece la sexual medicine pues un fármaco como solo tenemos uno tiene que servir para muchas cosas y así se ha ido reproduciendo el sistema sintetizando cuadros fijaros la industria farmacéutica ha perdido millones de dólares buscando fármacos que lo único que hacían era restar el clítoris creyendo que eso iba a aumentar la excitabilidad por un desconocimiento absoluto porque nunca recurrieron en el fondo a la gente que trabajaba en sexología porque la mayor parte también hay que decirlo de la gente que trabajaba en sexología no eran del ámbito médico pero ahí cometieron un error bastante 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 importante y ahora hay una serie de gente del mundo de la psicología que se introduce o sea ir un poco al campo promovido por la industria entonces os cuento qué sucede con los tratamientos grupales como tú decías evidentemente la sexología se tiene que ajustar a la evidencia científica entonces Lori Broto coge un grupo de mujeres con falta de deseo y le hace cuatro sesiones en cuatro sesiones mejoran el deseo pero mejoran el deseo significa que le pasan un cuestionario pre y un cuestionario post ese cuestionario se caracteriza por ejemplo el female sexual function index se caracteriza porque las películas las preguntas según los dominios son muy parecidas unas a otras perdonadme que lo explique así pero no sé hacerlo menos técnico entonces si tú puntúas tres en una pregunta en la primera pregunta puntúas tres en la segunda puntúas tres en la tercera es porque las preguntas son muy parecidas entonces si haces una intervención es muy común que varíe una puntuación y entonces ya puntúas cuatro, cuatro y cuatro eso se mete en un ordenador en un programa que se llama SPS y entonces te dice que los datos cumplen la homosedestisidad estadística y se pueden usar pruebas paramétricas y entonces te dan diferencias significativas mínimas pero eso significa que hay que el asunto funciona pero funciona en la práctica estadística no en la práctica clínica os doy un dato hay unos parches de testosterona que se estaban que lo hemos usado en Europa que bueno el fallo que tenía el tema que se venía muy poco porque no se tenía en cuenta también como la mujer tenía el inductor externo del deseo y si tú plastificas entera a una mujer de parches de testosterona no va a tener más deseos si su marido si ella está siendo de mayor goma del marido como estábamos diciendo bueno pues bien en ese estudio el estudio que permitió que eso saliera a la venta había diferencias significativas con un aspet de 0001 y tras 24 meses de administrar el parche que soltaba 300 microgramos de testosterona las mujeres pasaban de una relación sexual al mes con placebo a dos relaciones sexuales al mes las diferencias eran significativas pero clínicamente como tú bien sabes alma eso significa que te tiran los parches a la cabeza porque han ido porque no tenían deseo y ahora tienen una vez más nada más pero da resultado el tratamiento con los programas del oribroto hacen cuatro sesiones y después de las cuatro sesiones están mejor que antes sí pero eso es clínicamente significativo no es estadísticamente significativo pero clínicamente no y hemos tendido a agrupar para ver si obtenemos algún beneficio en vez de hacer lo que la lógica indica que mientras más profundicemos la diferenciación de los cuadros podremos hallar medidas terapéuticas que no sean comunes como no las tenemos pues intentamos agrupar los cuadros pero lo que tenemos es que hacer justo lo contrario diferenciarlos para poder para poder tomar la estrategia pongo un caso que es muy que no es muy frecuente hay señores que no se excitan sin embargo el trastorno de la excitabilidad del varón no está descrito hay señores que se excitan poco y tardan mucho en eyacular eyaculación retardadora hay señores que no se excitan y no tienen erección difunción eréctil pero es que hay señores que tienen erección eyaculan y se excitan muy poco el tratamiento no puede ser el mismo ahora mismo yo no sé cuál es el tratamiento pero si no diferenciamos la etiología no vamos a poder tratar eficazmente insisto es como si alguien que tose le damos el mismo tratamiento le damos codina para la tos sin saber si tiene una neumonía o sin saber si tiene un cáncer si tiene un cáncer habrá que darle quimioterapia si tiene una bronquite habrá que darle broncodilatador y si tiene una neumonía habrá que darle antibiótico y como no sigamos ese camino no avanzaremos claro doctor hablando un poco de esto que nos comentan el efecto del viagra femenino flibanzerina muchas mujeres relatan que no sienten un cambio respecto a su deseo pero tiene que ver con este factor también relacional del que nos está hablando de la situación de pareja pero también hay una cuestión creo que el placer de la mujer está como muy supeditado a que la pareja le proporcione el placer y muchas veces hay como estigmas en la mujer de no tener o generarse fantasías eróticas o esta práctica de autoestimulación que pudiera despertar el deseo desde otra visión y no que esté supeditado simplemente a la pareja que nos pudiera ampliar sobre evidentemente evidentemente a ver eso es lo que vamos a tratar con técnicas de erotización porque esa mujer que no tiene fantasías lo que le están fallando son los inductores internos del deseo entonces vamos a tener que entrenarla en que haga fantasías que la mayor parte en la definición del DSM4 algo se mantiene en el DSM5 se define el deseo sexual y postivo como la ausencia o disminución de la fantasía erótica fantasía erótica son de dos tipos espontáneas o sea yo te estoy hablando y de buena primera se me viene una imagen erótica o a corto plazo o sea yo estoy tranquilo y me pongo a imaginar una escena ¿no? pues nosotros para mantener el deseo porque el deseo hay que entrenarlo con todo debemos de hacer fantasía erótica o sea yo una recomendación que haría a nivel general nadie se debería de dormir sin pensar en algo erótico agradable antes de dormir entre otras cosas porque se ha visto insisto que aumenta el óxido nítrico y el óxido nítrico es fundamental para los endotelios o sea mejorar nuestra capa nuestra circulación o sea que ya sería importante aunque solo sea para eso pero es que si yo pierdo las fantasías no voy a tener deseo independientemente de que mi relación aunque mi relación de pareja sea buena porque es un inductor interno del deseo entonces el deseo hay que tener deseo pre excitatorio que ese no tiene objeto no depende de una pareja y deseo post excitatorio que ese sí podría depender de la relación de pareja pero tú tienes que tener la capacidad de desear porque biológicamente estamos preparados para desear si no deseamos algo está interfiriendo en el proceso es cierto que nosotros decimos que para catalogarlo como un trastorno como una patología esa falta de deseo tiene que causar distrés tiene que causar angustia y yo estoy de acuerdo con eso si alguien no tiene deseo y no le molesta pues no lo vamos a tratar ahora que no lo vayamos a tratar no significa no significa que que no esté pasando algo porque fíjate si perdemos la capacidad de desear perdemos la capacidad de amar acuérdate que hemos dicho que neurobiológicamente es muy parecido muy bien alguna cosilla más bueno es tan importante que que estén médicos sexólogos trabajando para dar esos y esas investigaciones desde lo biológico pero ahora que estás tan metido en la parte psicológica es tan importante porque nos da mucha luz y el DSM-5 bueno un resumen y agrupación de cosas que a mí no me funcionan en lo particular y tu trayectoria dentro de estas instituciones es fundamental ¿no? por ejemplo tus retos en tu trayectoria desde esas investigaciones tan maravillosas que haces ¿cuáles cuáles son esos retos? hombre ahora mismo fíjate el reto me voy a me voy a repetir el reto más importante es reivindicativo ya es que nos hagan caso un poco ¿eh? afortunadamente afortunadamente cada vez tenemos más publicaciones más serias cada vez tenemos una sexología más basada en la evidencia pero las publicaciones las que tienen mayor factor de impacto están tendenciosamente derivadas hacia la sexual medicina hacia la agrupación y el reto está ahí en ir sacando hay un problema que tenemos los sexólogos y las sexólogas en general y es que nos dedicamos a la clínica de sesión hecha de o sea gente brillante como por ejemplo Eusebio que publica pero trabaja en la clínica entonces la gente que publica que tiene un excelente nivel académico está muy alejado de la realidad la gente que trabaja con las personas no le da tiempo a escribir a publicar y algunos que tienen ideas muy claras no tienen el no son writers que llaman los americanos tú en Estados Unidos sabes que tiene unos datos de algo y contrata un writer y por tres mil dólares te saca la publicación en un sitio organiza los datos porque tiene el entrenamiento académico para ver que es rentable a la hora de publicar por desgracia la ciencia se mueve mucho así en el campo de la farmacología está bien porque si un fármaco no funciona pues nadie lo usa o sea ya se preocupa la industria farmacéutica de que funcione pero nosotros estamos hablando de algo tan complejo o sea hay pocas conductas tan complejas como la sexual y tan difíciles de medir así es y especial bueno la sexual en general pero el deseo el deseo bueno el deseo nada tangible sin estos estudios maravillosos que estás haciendo tanto en la parte bioquímica como en la parte emotiva psicológica del vínculo y de lo que tú dices del mayordomo o la mayordoma y no funciona jamás pero pero es muy es vital lo que estás diciendo y para lo y la importancia que hay para los médicos sexólogos y la asociación mundial que están aportando cosas maravillosas hombres y mujeres que están ahí porque el DCM5 no se robó todo yo me quedé así ah no sé el DCM5 fíjate no hay que hacerle no le hacemos caso pero es que fíjate vamos a olvidarnos de los trastornos sexuales el DCM5 cada vez es más estrecho o sea a nivel psiquiátrico cada vez sabemos más cada vez tenemos más cuadros cada vez tenemos más tratamiento y el DCM cada vez más estrecho es más antes de la salida del DCM5 un dato en plan anecdótico se ha invertido un montón de dólares en investigaciones muy serias muy serias para intentar aunar el trastorno de ansiedad generalizada con los eventos depresivos mayores porque tienen algunas cosas en común pero fíjate que hay una intención de aunar en el DCM porque en el DCM también es donde se basan las compañías de seguros y ahí ya estamos hablando de temas de otros temas entonces como el DCM no cambie la orientación a nivel clínico dentro de unos años no servirá para nada desde luego a nivel psicológico un desastre doctor vamos cerrando por sus tiempos nos gustaría concluir con la pregunta ¿cómo cree que será el futuro de la sexología médica? ah bueno el futuro de la sexología es que no será sexología médica o sea es el el futuro de la sexología es que sería sería el futuro de la sexología es sexología sin apellido que sea una formación combinada de los aspectos biológicos de los aspectos psicológicos porque es que cuando hablamos de psicología y de y de y de medicina es una separación absurda el humano no tiene una parte médica y una parte psicológica o sea cuando yo tengo deseo estoy produciendo óxido nítrico y dopamina pero eso lo tiene que saber el sexólogo independientemente de que sea médico o sea sí entonces en un futuro yo espero que no sea muy lejano pues lo suyo es que haya un grado o una especialización en sexología que si es posgrado porque no puede ser de otra manera posgrado pero lo ideal sería que fuera como la odontología o sea los médicos esta es una visión mía los médicos dentistas eran médicos estomatólogos o sea era una especialidad de la medicina pero con el tiempo había tantos problemas bucodentales que abrieron la puerta a facultades de odontología un grado específico de gente que no hacía medicina que podía recetar y que trataba los dientes ¿no? porque había muchos problemas bueno pues casi o sea la salud bucodental no se diferencia de la salud sexual o sea yo ahora mismo no tengo ninguna caries pero probablemente dentro de un tiempo la tenga ahora mismo tengo mi encía bien dentro de un tiempo tendré un problema yo no tengo ningún problema sexual ahora se supone pues dentro de dentro de un tiempo pues puedo tener un problema sexual porque en algún momento vas a tener con lo cual la necesidad de profesionales que optimicen la sexualidad de las personas e ingente ¿qué sucede? que como no lo hay tampoco hay la demanda claro y la gente sufre en silencio por eso yo pongo que el conocimiento sexual no haga libre porque vamos a vivir mucho mejor si tratamos esto y que lo debe de tratar uno de los problemas que tenemos que la mayor parte bueno la mayor parte no lo sé pero mucha gente que trata conflictos sexuales que trata disfunciones sexuales no tiene la formación adecuada entonces no resuelven y hay una no he puesto una estadística pero hay un trabajo hecho con mujeres no he puesto esa diapositiva mujeres con falta de deseo que el 66% opinaban que lo suyo no tenía arreglo que quien se lo iba a arreglar entonces si partimos de esa base no podemos mejorar pero claro si hubiera pues una formación o grado adecuada o una formación de grado adecuada que hubiera profesionales que supieran que investigaran desde la perspectiva sexológica que esa perspectiva sexológica tiene que tener perspectiva de género si no no vamos a tener si no no vamos a resolver ningún conflicto y entonces iríamos avanzando y estoy seguro que esa por lo menos es la idea que la sociedad sería sin duda mucho mejor o sea hay una cosa que está muy clara la felicidad depende del placer que depende de la química y de darle un sentido a la vida hacen falta las dos cosas ese equilibrio químico y ese darle sentido a la vida y el placer es imprescindible uno le da un sentido a la vida pero no tiene placeres nunca no resiste entonces tenemos que ir potenciando el placer que además es gratis no genera no pasa como si te metes coca y ese tipo de cosas que te destroza el cuerpo nadie se destroza el cuerpo por tener una sexualidad saludable el doctor Francisco Cabello ha estado una conferencia magistral en un tema maravilloso y desde el punto de vista de género y acomodando la sexología en otro lugar que era muy muy importante no solo lo médico y lo psicológico por un lado sino uniéndose como tú dices la sexología no los médicos y demás este tienes ponencias mañana ya son ya es tarde si quieres abrimos unas preguntas a público o cerramos y de todos modos aquí las mujeres hijas del viento te tenemos un pequeño regalito Claudia y yo que algún día seguramente te lo vamos a dar en persona porque si damos flores a los hombres felicidades y muchas gracias por confiar en nosotros en nosotras y por esta conferencia magistral y muy muy actualizada nos has dado una clase que bueno de verdad muchas gracias pues muchas gracias a vosotras ya cuando vaya a México que tú sabes que voy con relativa frecuencia a ver si se acaba la pandemia pues cuando vaya por México no dudes que iré a recogerlo pues muchas gracias a todas y a todos y espero que os haya servido de algo esta intervención muchas gracias mucho ¿dónde te pueden encontrar las personas en tu página? mi página es te lo pongo un momento si el cuestionario es yasexología yasexología está la tengo aquí yasexología.com de de instituto andaluz sexología.com pero vamos si si pone mi nombre en Google más o menos llega ok nos da cinco minutitos más porque queremos hacer algo que nos falta también cinco minutos tres minutitos no te preocupes gracias Francisco valoramos mucho todas tus contribuciones Francisco y queremos hacerte un homenaje de parte de Hijas del Viento por todas tus aportaciones por todo lo que has dedicado en pasión en entrega a que la sexología se convierta en esta visión de de ver en plenitud el placer el goce que tengamos una sexualidad mucho más feliz como decías hace un rato y pues bueno te agradecemos mucho tu presencia el día de hoy un un placer con nada ah mira si quieres comentar algo de lo que estamos pasando adelante Francisco bueno no nada ese es mi equipo ese que habéis puesto el anterior Gustavo puedes regresar un poquito a la anterior del equipo ay si si esa es la gente que me sufre que me soporta no tengo un equipo excelente bueno y no es tengo somos un equipo excelente o sea pusimos algunos de tus libros también hay hay algunos que lo borraría pero bueno porque cuando 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 uno va avanzando cuando uno va avanzando anda va a haber mirado muchas cosas ese tuve ese artículo este artículo de 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 esa revista me encantó porque es una revista que dirige un un filósofo muy muy famoso español y solo escriben filósofos no y me invitó a escribir un artículo que es el peor artículo de la revista sin duda pero porque son artículos muy sesudos casi todos los que escriben son profesores de filosofía no y y me hizo mucha me hizo mucha ilusión ese artículo lo podéis bajar de la página web que está está simpático ahora esa revista si os la recomiendo la revista claves es una revista para pensar y estamos muy faltitos de pensar o sea hay que tener salud sexual pero también hay que entrenar la cabeza en otras cosas y bueno nosotros hacemos talleres de crecimiento erótico que ya llevo unos cuantos años sin hacer que fíjate los talleres de crecimiento erótico o sea a nivel yo hice cuando era pequeñito por así decirlo hice nueve sesiones con fina san que vosotros la conocéis también y mi vida cambió ahí me dio otra visión de lo que es y le agradezco mucho esa parte de formación entonces la terapia la terapia sexual tiene realmente tres ramas fundamentales la que es la que tiene una base conductual cognitivo social con toques de terapia racional emotiva con toques de golpe y la base de master y johnson está el sexoanálisis que los padres son jorge crepol y jules buró de canadá que es el psicoanálisis y la terapia psicoanalítica breve aplicada al sexo luego está también en canadá nace las terapias de desyardén que llaman de enriquecimiento sexual que por ejemplo michelle miñan que era uno de los discípulos de desyardén su consulta estaba ahora se dedica al cine está muy mayor pero este hombre tenía su consulta en un yate en niza y entonces pues las disfunciones sexuales no te preguntaba qué te pasaba sino que metías en el barco tenía una taquilla donde ponían la ropa y hacía un entrenamiento en técnicas de abandono etcétera etcétera que realmente desde un punto de vista más técnico al fin y al cabo era una exposición a distintas tareas tareas sexuales entonces basado en la terapia del enriquecimiento nosotros hacemos una cosa relativamente light de dos niveles de de crear lo que Kaplan llamaba crisis de angustia confortable ejercicios de asumir la el esquema corporal en grupo técnicas de abandono etcétera etcétera eso es lo único que hacemos a nivel grupal nosotros excelente anda bueno entonces ya sabéis como en la prensa pues sacar todos los elementos que usamos para explicar las cosas o sea que lo que habéis rebuscado anda qué gracia y esta esta foto la desconozco yo ¿sí? sí 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 esa la desconozco la de ahí con luz ¿no? bueno y esta es muy afectiva ya te digo como casi nadie es profeta en su tierra cuando te dan un premio en tu tierra pues resulta resulta medianamente agradable pues infinitas gracias mi querido doctor Francisco Cabello gracias por esta invitación y por esta conferencia magistral actualizada sobre el deseo estamos muy muy contentas te visitaremos pronto o tú vendrás y haremos algo venga un beso muchas gracias un beso gracias adiós adiós ya que son la una y media de la madrugada en España gracias dos dos y media dos y media son dos y media es verdad cuídate mucho gracias gracias a vosotras hasta luego gracias muchas gracias a todos los que estuvieron presentes este por los tiempos del doctor tuvimos que terminar pero este pues ya saben que estamos totalmente agradecidos con su presencia agradecidos con su presencia con cada sesión que 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 están aquí con nosotros lo apreciamos bastante entonces pues bueno les tenemos una sorpresita también para el próximo jueves para que estén listas Alma y vamos a entrevistar a alguien bastante importante que trae a este país la terapia postmoderna y basada en los estudios de Harleen Anderson es Silvia Silvia nos va a acompañar y no se lo pierdan va a ser a las 8 de la noche este sí porque movió sus horarios de terapia y también es alguien que ha fundado cosas importantes como Rocío Chaveste en Mérida ella acá en México entonces Silvia London no se les olvide Silvia London del Instituto Campos Celicios de la terapia postmoderna y bueno no se lo pierdan y gracias por su audiencia y bueno tuvimos más de lo que esperábamos en una en una conferencia magistral del doctor Francisco Cabello estaremos en contacto con todos ustedes gracias Claudia gracias Gustavo gracias a todos a todos los que están ahí Luis Cintia todos todos y a muchos ya se fueron muchísimas gracias corran la voz y métanse al Facebook de Hijas del Viento y a su página y ahí van a ver el link y todo porque luego me llaman a esta hora para preguntarme el link cuando estamos ya en entrevistas o cosas así muchas muchas gracias 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 Gustavo por lo del Zoom gracias bueno está pesadísimo adiós Alma gracias mucho bye bye gracias